Buenas tardes a todos, a todos ustedes. La verdad es que me da mucho gusto saludarlos. Mis amigos de los medios, gracias por habernos acompañado. Antes de decir unas breves palabras que me escribieron aquí para dar la bienvenida a este vuelo, quisiera hacer dos cosas. Felicitar a Edna. ¿Dónde estás, Edna? Edna cumpleaños hoy. Hay que felicitarla. Y también felicitar a Interchec por tres buenas razones. La primera, el capitán de este gran monstruo que está aquí afuera, es de Mazatlán. Es de Rosario, perdón, de Rosario, capitán. Muchas felicidades. Míralo, chiquito, y miren el monstruote que manita. Muy bien, muy bien. Y también la encargada de sobrecargos, es sinaloense, usted de aquí, de Mazatlán. Miren, no vas, ¿ah? Y también Héctor, el director de ventas, es también Mazatleco. Entonces hay que estar muy orgullosos de esta empresa, porque mira quién está operando. Pura raza. Muy bien. Muy buenas tardes. Saludo con aprecio a quienes me acompañan el día de hoy en este presidio. Especialmente a mi tocayo, Francisco Javier Corragas Torres, gerente general de ventas nacionales e internacionales de Interjet. Francisco, reiterar a Interjet, por favor, nuestro agradecimiento por esta valiosa decisión, que hoy se concreta y que fortalece a Mazatlán en el turismo y la conectividad. Su más reciente visita han costado personalmente del alto potencial turístico de este puerto y de su creciente mercado de oportunidad en el turismo familiar y de convenciones. A todos nuestros invitados especiales, les doy la más cordial bienvenida a ser partícipes del bautizo de este avión, que Interjet ha dispuesto para competir con calidad del más alto nivel en el segmento de la conectividad, y ello nos fortalece como destino turístico en el país. Sin embargo, este nuevo anuncio nos conduce también hacia nuevos retos y permítanme insistir en el objetivo de impulsar más rutas nacionales y mayor frecuencia de vuelos hacia Mazatlán. También este esfuerzo de competitividad aérea debe ser orientado a conectar nuevas rutas internacionales desde Canadá y Estados Unidos para este bellísimo puerto. Así, trabajando de la mano en acciones como la que hoy se consolida, podremos elevar y afianzar nuestra competitividad turística. Gracias al alcalde Carlos Francisco Angulo por acompañarnos, gracias a todos ustedes por escucharnos, y no más queda decir que en Mazatlán el turismo también es tarea de todos. Muchas gracias.